Bien, este es el video tutorial dedicado al tercer ejercicio del tema 2. En este ejercicio hemos intentado crear un juego de luces con los LEDs conectados a los pines 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. En concreto, ese juego de luces simula el funcionamiento de las luces del coche fantástico. Bien, vamos a ejecutarlo. Como veis, son cuatro LEDs que se van moviendo de izquierda a derecha en secuencia. Bien, lo podemos parar ya. ¿Cuál es el primer punto a realizar o a concretar en este programa? Bien, pues ¿qué combinaciones tendremos que utilizar para poder encender y apagar las diferentes combinaciones de este juego de luces? Bien, para eso vamos a utilizar una función de este simulador que nos permite ejecutar el programa hasta un punto de ruptura que nosotros indicamos. En este caso voy a ejecutarlo, vamos a hacer un reset y vamos a colocarnos en el cursor en la función de representar un byte que después explicaremos con bastante detalle. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de ejecutar paso a paso, vamos a ejecutar hasta el punto indicado por el cursor. De forma que la primera vez que pulse aquí ejecutará todas las instrucciones hasta llegar hasta aquí. Fijaros que ha colocado todas las salidas del OLED en estado output y estado cero. Y cada vez que pulse en este botoncito del simulador va a ejecutar la instrucción de esta función, todas las instrucciones que contiene esta función y volverá otra vez a pararse en el mismo punto. Vamos a hacerlo. El dígito de esa decimal sería 1, 0, 0, 0, que convertido sería el 8 por pesos y el 0, 0, 0, 0, que sería 0. Por lo tanto tendríamos el byte 80, que fijaros que es el que coloco como primer valor de un array que va a almacenar todas las combinaciones de este juego de luces. Vamos a emplear 20 combinaciones. Si pulso en el siguiente veréis que aparecen 2, 1, ahora se van a mover los 1 hacia la derecha, van a ir los 4, 1 y por lo tanto aquí tenemos la siguiente combinación, que sería 8 y 4, 12, que en esa decimal se colocaría como una c, c, 0. Si pulsamos vemos que hay 3, 1 y un 0, esto es cual 8 más 4, 12 más 2, 14, que en esa decimal sería la letra E y el 0, que es el siguiente. Y así vamos a ir mirando, esto sería F0, la siguiente sería el 7, 8, el 7 sería 4 más 2, 6 más 1, 7 y esto sería peso 8, por lo tanto sería el 7, 8. Y así sucesivamente vamos representando todos los valores necesarios en nuestro juego de luces. Y acabaríamos, aquí estaríamos en el F0, sería este, el siguiente sería el E0 y el siguiente sería el C0. Y volveríamos a inicializar el vector con el 80. Y con eso tendremos, vamos a ejecutarlo de forma continua, y veréis que son 4 ceros, digo perdón, 4 LEDs que se van moviendo de izquierda a derecha y parece como que rebotan en los extremos. Bien, ¿cuál es el siguiente paso para poder diseñar este programa? El siguiente paso es diseñar o crear una rutina, una subrutina o una función, como queramos llamarla, que va a representar las combinaciones de este array, de este juego de luces, y cada vez que se le pase una combinación, él va a encender los pines, los LEDs conectados a los pines que tienen 1 y apagar los LEDs conectados a los pines que tienen 1, 0. Y eso lo tiene que hacer de forma automática para cada uno de los valores o combinaciones que le pasemos a esa función. Esa función la he llamado repByte, o sea, representar un byte, y va a tener un parámetro, se le va a pasar como parámetro el byte que queremos representar, que aquí ese parámetro lo he llamado valor, y él lo que va a hacer internamente es ir colocando los estados adecuados en los pines para poder encender y apagar los diferentes LEDs. Vamos a ver esto como lo hemos realizado en el programa en sí. Vamos al diagrama de flujo, aquí lo tenemos, y vamos a explicar, o intentar explicar, esta función. Esta es la parte más complicada de este programa, la realización de esta función, porque ya veréis que después el programa principal, tanto el setup como el loop, es muy parecido a los que ya hemos visto en los ejercicios anteriores. Vamos a centrarnos, pues, en esta función. Vamos a dejar espacio para poder pintar aquí cosas, y vamos a intentar explicar. Primero, de todo, hemos definido dos variables locales, una que es la máscara, ahora veremos por qué la he llamado máscara, y otra que es el estado del bit. Una es del tipo byte, y otra es del tipo boolean. Una variable de tipo boolean solamente se le consideran dos valores, el valor cero y otro distinto de cero, y es como una especie de variable lógica. Y solamente va a almacenar el estado de cada uno de los bits en la combinación. Bueno, empezamos con un bucle for, en el que el índice es igual a cero. Vemos y hemos acabado de ver todos los bits. En el caso de que sea menor que 8, y por lo tanto tengamos todavía que hacer operaciones con los bits, hacemos una serie de pasos, que ahora explicaremos. Y en el caso de que hayamos acabado, volvemos de la subrutina. Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en la primera combinación, que ya vimos que era 1, 0, 0. Ahí. 0, 0, y 3, 0 más. Perdón, 4, 0 más. O sea, en la primera combinación de la serie, que era 0, 80. Podemos comprobarlo. Vamos a pinchar aquí y nos vamos hacia el principio de la imagen. Y vemos que la primera combinación del array que guarda las combinaciones que tenemos que representar, es 80 en esa decimal. Bien, ahí lo tenemos. ¿Qué hay que representar en los LEDs? Pues en los LEDs, en el LED conectado al pin 0, habrá que apagarlo. El conectado al pin 1 también. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y el único que hay que encender es el pin conectado... Perdón, el LED conectado al pin 7. Bien, pues empezamos con un índice igual a 0. Y vamos a ver cómo el índice, en este caso, inicialmente es menor que 8. Vamos a ver lo que hace. Almacena en el byte máscara la operación 2 elevado al índice. Como el índice tiene 0, 2 elevado a 0 es igual a 1. Es decir, que la primera máscara, el primer valor de máscara, será justo el que estoy pintando ahora. Un 1. ¿Qué hacemos con eso? Bien, pues con eso hacemos una operación que va a ser... Hazme una operación AND. Con esa máscara. Esta es la máscara. Y el dato que tenemos que representar. O sea, la combinación que tenemos que representar. Esto viene expresado así. Valor. Operación lógica AND con la máscara. Bien. Acordaros que la operación lógica AND con cualquier 0 en las entradas, la salida será 0. Es decir, 0 con cualquier cosa aquí, la salida 0. Y solamente en el caso de que las dos patillas sean 1, la salida será 1. Eso es como funciona la operación lógica AND. Bien, como aquí tenemos 0,1, esto es un 0. Y todo lo demás serán 0. Fijaros que lo he llamado máscara porque realmente estos bits que hay aquí, independientemente del estado que tengan cada uno de los bits del valor que quiero representar, van a ser enmascarados y la salida siempre será 0. Y solamente en el bit correspondiente a el índice que estoy mirando, dependerá del valor que tenga. Si el valor de ese bit en esa posición es 0, el resultado será 0. Y en el caso de que hubiera habido aquí un 1, el resultado sería 1. Es decir, que el resultado de aquí, que tenéis aquí, va a depender del estado del bit que estoy mirando. Bien. El valor booleano, lo que hacemos es, el índice, que en este caso es 0, lo que hago es un desplazamiento del número de veces que me indique índice hacia la derecha. Bien, como el índice en este caso es 0, no hago ningún desplazamiento y el valor real que voy a tener, es decir, el último, es 0. Por lo tanto, el valor que va a contener estado bit, el valor booleano, va a ser el valor lógico 0. que es el que tengo que representar en el pin número 0. Bien, aquí tenemos que representar el estado bit, que es 0 en LED salida índice, y como el índice es 0, pues lo tengo que representar en el LED que tenga índice 0. En este caso es el pin número 0. Incrementamos el índice, ya estamos en índice igual a 1, y volvemos otra vez a ver si el índice es menor que 8. La respuesta es que sí. Y volvemos a hacer las operaciones. Vamos a ver ahora qué operación se haría. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y ahora vamos a ver la máscara qué valor tiene. Como el valor de la máscara lo calculamos con la 2 elevado a el índice, y el índice en este caso es 1, 2 elevado a 1, es igual a 2. Por lo tanto, en binario el 2 se coloca así, y esta es la máscara con la que vamos a hacer la operación AND. Fijaros que ahora los bytes enmascarados son estos que estoy colocando con una X, todos estos van a tener 0, y solamente va a ser diferente de 0, o puede ser diferente de 0, la posición en la que la máscara tiene un 1. Es decir, que aquí va a depender del bit que estemos muestreando, y el resto va a ser 0. en este caso particular el bit que estamos muestreando es este que estoy señalando aquí. Por lo tanto, nos va a salir también 0. Y el valor lógico que vamos a representar en el LED conectado al pin 1 va a ser también 0. Esto, no hace falta seguir, va a ser exactamente igual para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, y vamos a ver lo que sucede en el 7. Bien, vamos a ver el 7, primero vamos a calcular la máscara, tenemos el valor que queremos representar, sería el 80 en esa decimal, y vamos a ver la máscara. La máscara estaríamos ahora en el índice 7, 2 elevado a 7, son 128, 128 por peso, si veis por peso, esto es peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y 128, resulta que la máscara en este caso es esta. Vale. Bien, pues hacemos la operación AND entre el dato que queremos representar y la máscara y resulta que el resultado va a ser este. Ahora, para calcular el estado del bit, lo que hacemos es desplazar los bits tantas veces como indica el índice. El índice en este caso es 7, es decir, vamos a desplazar 7 veces este 1 que tenemos aquí hacia la derecha. Fijaros, primer desplazamiento lo colocaré aquí, segundo desplazamiento lo colocaré aquí, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo desplazamiento. Es decir, que el resultado de ese desplazamiento va a ser el 1. Daros cuenta que el desplazamiento lo que hace es convertir el bit que estamos mostrando en el caso de que mostraremos este bit en la segunda posición va a quedar aquí y habría que hacer un desplazamiento de una posición hacia la derecha y es efectivamente lo que haríamos. si estamos en el índice por ejemplo 5 ¿vale? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y estamos aquí el número de desplazamientos que tenemos que colocar hacia la derecha para situar ese bit como el de menos peso tendremos que ser 5. Primer desplazamiento, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es decir, que siempre con esta operación con esta que indicamos aquí lo que vamos a hacer es colocar el bit que estamos muestreando en ese momento en lugar de la posición que ocupa en siempre en la posición de menos peso de forma que si ese bit es 0 el resultado será 0 y si ese bit es 1 el resultado será 1. Es decir, que el estado de bit solamente puede tener dos valores o 0 o 1. Bien, y esto es lo que hace la rutina representar byte. Después, si cogemos vamos a desplazar esto hacia la izquierda si vemos ahora el programa principal ya queda mucho más sencillo en fin, una vez entendido esta rutina el programa principal es muy sencillo. Costa de una función setup como sabéis que es para inicializar las variables que vayamos a utilizar y aquí aprovechamos un bucle for para que todas las salidas perdón, todos los pines utilizados para OLED estén como salida empezamos con el índice 0 que correspondería al pin número 0 y vamos haciendo este bucle es decir, vamos ajustando como salida esos pines para el pin 1 para el 2 para el 3 para el 4 para el 5 para el 6 y para el 7 cuando el índice sea 8 ya dejaremos de hacer este bucle for y continuaremos con el bucle loop el que se repite continuamente ¿qué hacemos dentro del bucle loop? pues en el bucle loop lo que vamos a hacer es recorrer todas las combinaciones que hemos ido almacenando en la en el vector o array combinación que hemos llamado combinación esas 20 combinaciones que nos facilitan el juego de luces del coche fantástico bien, ¿qué hacemos? pues para recorrerlo otro bucle for aquí la única diferencia es que como hay en lugar de haber 8 pines para los LEDs hay 20 combinaciones pues la comprobación que tenemos que hacer es decir, la condición será si el índice es menor que el 20 si el índice es menor que 20 de 0 a 19 vamos a ir realizando estas instrucciones que tenéis aquí después actualizamos la variable de control incrementando en 1 y en el caso de que hayamos acabado pues volveremos otra vez a inicializar la secuencia o a iniciar la secuencia porque nos dirigimos otra vez al bucle loop es decir, que esto es un bucle continuo ¿qué hacemos dentro de ese bucle? de ese bucle pues hacemos una llamada a la rutina de representación del byte la primera vez que pasemos por el bucle estaremos representando el 80 la siguiente estaremos representando C0 por lo tanto encenderemos dos LEDs los dos de más peso después estaremos representando el E0 y así hasta llegar a la última combinación y también realizamos un retraso hemos inicializado una variable global que hemos llamado retraso que es el tiempo en el que tiene que permanecer cada una de las combinaciones le hemos dado el valor 60 milisegundos y por lo tanto cada una de las combinaciones estará 60 milisegundos en funcionamiento y con esto hemos finalizado bueno podemos ver también aunque es casi automático podemos ver también cómo hemos convertido este diagrama de flujo en su instrucciones determinada aquí no aquí es casi como el diagrama de flujo era bastante detallado el paso a las instrucciones es prácticamente directo tenemos una definición de una variable para controlar los pines en los que van a ir conectados los LEDs para que sean consecutivos en lugar de los pines que hemos utilizado en otros vídeos empezado por el pin 0 para que después en la visualización del simulador se vea como más curioso después hemos definido un array o un vector de 20 posiciones cada una de ellas almacenando un byte este byte lo que va a indicar es que pines tenemos que colocar a 1 y que pines tenemos que colocar a 0 hemos definido también una variable global indicando el tiempo que tiene que permanecer cada combinación en este caso 60 milisegundos y ahora vamos a ver cómo hemos hecho el la subrutina representar byte necesita que le pasemos un valor no devuelve nada y vamos a ver tenemos aquí dos variables locales porque solamente se van a utilizar dentro de esta función que es la función máscara es decir para indicarnos qué bit debemos dejar pasar y qué bits debemos enmascarar solamente debemos dejar pasar el bit que nos interese en cada caso después tenemos una variable booleana para almacenar el estado de este bit esta variable booleana puede tomar dos valores o 0 o 1 y un bucle for para ir recorriendo todos los bits que tenemos que representar ¿cómo calculamos la máscara? la máscara la calculamos con la potencia de 2 ¿por qué? vamos a incidir un poco más en este asunto porque es la clave de este programa empezamos con un índice igual a 0 por lo tanto 2 elevado a 0 que sería 1 la primera máscara va a ser un 1 y por lo tanto lo que vamos a hacer es visualizar este bit la siguiente máscara será la potencia 2 elevado a 1 es decir el resultado sería 2 y por lo tanto vamos a ver este bit de aquí la siguiente sería 4 y por lo tanto en binario el 4 sería este resultado y veremos este bit de aquí el resto estarán enmascarados aparte de la máscara la última máscara evidentemente será 2 elevado a 7 y por lo tanto 128 que hemos visto antes que era este valor y entonces veremos este bit de aquí esto en cuanto a máscara una vez tenemos enmascarado y el resultado de esta operación de la operación AND entre el valor que hemos pasado a la función y la máscara deberemos hacer un desplazamiento determinado para colocar el bit que estemos deseando averiguar su valor pasarlo al de menos peso de forma que siempre el resultado en estado bit sea o 0 o 1 en el primer caso no haremos ningún desplazamiento es decir el índice será 0 y habrá 0 desplazamientos en el siguiente máscara habrá un desplazamiento solo para colocarlo aquí en la siguiente tendremos que realizar dos desplazamientos hacia la derecha para colocarlo aquí y en el último tendremos que hacer siete desplazamientos hacia la derecha para colocarlo aquí es decir que también el número de desplazamientos depende de en qué índice estemos en cada momento y después ya una vez ya tenemos el estado de bit es muy sencillo apagar o encender el led conectado a ese pin porque le indicamos el pin adecuado y le indicamos si es un 0 apagado o es un 1 y debemos encenderlo después el programa principal se simplifica mucho porque la función setup simplemente hacemos un bucle for para inicializar todos los pines como salida este ya lo hemos explicado en otros vídeos y el loop en realidad es recorrer las 20 combinaciones desde el índice 0 hasta el índice 19 de las combinaciones que hemos calculado para el juego de luces de el coche fantástico este programa puede ser utilizado de forma general para cualquier combinación que queramos de encendidos y apagados es decir cualquier juego de luces que deseemos en los pines conectados perdón en los leds conectados a los pines ¿por qué? porque nosotros somos los que con la configuración o de el vector o el array podemos indicar que leds se encienden o que leds se apagan vamos a ver los primeros que ya lo hemos visto pero para que veáis como se puede cambiar el C0 sería esta combinación pero a mí nadie me impide el colocar aquí unos y ceros de forma determinada y ir recorriendo el vector para hacer cualquier tipo de juego de luces determinado por ejemplo si quisiéramos hacer un juego de luces que se apaguen y enciendan pares e impares pues tendríamos que colocar dos valores este sería el valor AA y si hacemos el complementario pues sería 01010101 y sería el valor 55 y con solamente dos valores pues haríamos un juego de luces en el que se irían alternando los leds encendidos y apagados podemos probarlo ya para finalizar sabéis que en el simulador podemos modificar cosas aquí lo único que tendríamos que modificar sería el valor del vector hemos quedado que vamos a poner solamente dos combinaciones el resto los vamos a borrar ahí está como hay dos combinaciones solamente aquí sería dos y ahora al recorrer el en el programa loop o en la función loop al recorrer el vector solamente tenemos que hacer dos índices el índice cero y el índice uno cuando llegue a dos tiene que dejar de recorrer el vector le decimos que adopte esta solución y ahora fijaros que al hacer reset y ejecutar el programa aparecen alternativamente unos y ceros encendidos quizá la frecuencia es bastante es demasiado elevada podemos también retocar un poco el el tiempo en el que está encendido y apagado por ejemplo podemos poner cuatrocientos milisegundos adoptar reseteamos ejecutamos y fijaros que el juego de luces en este caso es mucho más simple porque se trata de encender y apagar alternativamente cuatro unos cuatro leds perdón bien pues ya con esto damos por finalizada la explicación de este tercer ejercicio del tema dos hasta luego y ya y y